Buenos días, buenos días. Ya nos levantamos, ya. ¿Qué onda, Roque? Ya nos vamos. Vámonos. Vámonos, vamos, Mikey. Ahora vamos allá para el agujo perqueño. Acá. Vamos a ir hoy. Así que allá nos vemos. Un desayunito. ¿No es? Sí. No, no, no. ¿No quieres? ¿Tú? No, no, no. ¿Eh? ¿No quieres? ¿No? No, ok. Llego, por ti te llamamos. Hemos llegado. Sí. ¿Estás? Jajaja. quebrada o otra arriba se pone una locata abriole mario abriole mario bien un cajón más más de un cajón hombre no lo muevas Roque Brake time pues aprovechando que estoy aquí les quería decir que me hice la tarea no se vaya a enojar me es la ganza y también les quería decir que preguntar que si quieren ver en el canal alguna otra cosita unas entrevistas lo que sean pónganme en los comentarios voy a estar leyéndolos y contestándoles hola Roque buenos días como estás Roberto puedes hacer una entrevista no no tiene que ir primero el humbo hay Roque hay Roque ahí no cabe ahora yo con esta ahí está donde donde creen que estoy que cabrón nada ay donde 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 piensan que estoy ay hasta la punta estoy hasta arribita arribita ya me quiero bajar ya me quiero bajar ya me quiero bajar o que ay 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 que bonito está ay ay uy 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 ya me quiero bajar ya me quiero bajar mira ey estás grabando de allí si ya me subí ya pa que me subo ya los bajé todos no no esto no como dale Roque dale dale duro que ya me tengo hambre ya vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a decirles ahorita vamos ahorita vamos ahorita vamos santos 2 digo santos 3 3 3 y José Samuyo 2 Jaime 2 Alfonso 1 y Fernando 2 ok entonces ahora faltan los de ayer sí por eso yo quería ir el sábado para allá y se me va a ir el sábado para el sábado para el sábado y ahí nos vamos a la lima pero en la mañana pero va a ser en la mañana no sé si es de esta o de la mañana no sé si es de esta o de la mañana no sé si es de esta o de la mañana no sé si es de la mañana no sé si es de esta o la mañana pero si me gusta no sé si es de la mañana ya si esto es de la mañana ya está hay ahí me tiene ya ¿cuál es ese? El Freeway 15 Juga, juga, juga